El delegado de la Ribera, Guillermo Sández Supo, hizo un llamado a las autoridades correspondientes a dar rehabilitación en los tramos carreteros de aquella zona, ya que debido a las recientes lluvias, estas resultaron seriamente afectadas. Gran parte de estos daños ubican Camino a Caupumo, principal atractivo para los turistas. Por lo pronto, dijo, se han empezado a trabajar con el bacheo, sin embargo, se requiere mantenimiento para estas vías. Así es, el camino está afectado por las lluvias. Desgraciadamente, con las tormentas que se acercaron, cada vez que las tormentas pasaban, nosotros rápidamente acudíamos a trabajar en el camino. Pero en esta última tormenta, nuestra máquina, nuestra motoconformadora, tuvo una descompostura, es por lo cual está ahorita el camino así de feo, o sea, no pura carretera. Y aprovecho para hacer un llamado a las autoridades correspondientes para que terminen de bachar la carretera. Si ustedes se fijaron, nada más unas partiditas están bachadas, y hay muchas partes que no. Vaga la apariencia, pero parece cartera de huevos la carretera. Entonces, yo creo que por ahí está la Junta Central de Caminos y la propia SCT, trabajando en ello. Esperemos que en unos próximos días ya podamos contar con el bacheo de toda la carretera, lo que es la ribera Boca de los Tesos, que es donde llega el pavimento. Y tener la carretería de Boca de los Tesos hasta los frailes, que es nuestra jurisdicción. Y por qué no, si podemos, hasta la Boca del Salado, porque también para allá merecen que les demos servicio. No a nuestra delegación, pero también son habitantes de Los Cabos, y merecen ese respeto y ese apoyo de nosotros. Para la Tribuna Digital informó, Guillermina de la Tocco. ¡Gracias!